Metamorfosis de Marieta Shatro Rapay, Albania Estamos en silencio, aunque tenemos mucho que decir. Adoramos la soledad para eliminar los errores que no cometimos. Estamos cansados con el juicio rápido del mundo. Nos sumergimos en el mar de la desesperación, que le debemos mucho a la vida. Luego nos recogemos, ese tiempo pasa sin sentirlo, y así nos quedamos, inocentes, culpables de la vida. Desde La Rioja Argentina, Ana Ulejna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!